Tengo que admitirlo, estoy impresionado. ¡No la habéis viciado! Ahora que los Lurkers no pueden abrir el silo, tampoco pueden inundar el mundo de eco oscuro y causar un caos incalculable. ¡Borra esa ridícula sonrisa de tu cara, Daxter! ¡Los dos tenéis mucho que hacer! ¡Manos a la obra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Mi musa! ¡La habéis salvado! Oh, sois los mejores. Bien, tomad esta batería. Ya no la necesito, ahora que me ha vuelto la inspiración. ¡Suscríbete! 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 ¡Estupendo! Tenéis las 20 baterías necesarias para activar mi escudo térmico. Ahora, cuidado. El escudo solo protegerá el tumor hasta los 500 grados, así que mantenedlo fresquito. Si voléis sobre lava, seguro que se calienta rápidamente. Si llegáis a 500 grados, se acabó. ¡Se acabó! ¡Igual que acabó un churrasco! El desfiladero del fuego se calienta mucho, así que buscad la manera de saltar para evitar el suelo. También he soltado muchos globos refrigerantes para que podáis bajar rápidamente la temperatura del escudo. Ah, cuando lo atraveséis, no os olvidéis activar la puerta teletransportadora en el laboratorio del Xavi Azul. Así podremos teletransportarnos y reunirnos con vosotros. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Yeehú! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Seguimos esperando! ¡Activad la puerta teletransportadora! ¡Wow! Creo que nunca me voy a acostumbrar a la sensación de hormigueo que producen estos chismes. ¡Eh! ¡Parece que el Sabio Azul ha hecho una fiesta! ¡Dios mío! ¡La aldea de piedra está que arde! ¡Menuda fiesta! No, no. Me refiero a que la aldea está siendo bombardeada con peñascos llameantes. ¡Oh! Y parece que el Sabio Azul trabajaba en una máquina levitadora para moverlos. Suponiendo que funcione, necesitaremos baterías para activarla. Creo que vosotros dos vais a tener que ir a buscar más. Echaremos un vistazo a sus notas. Jack, ve a ver cómo están los aldeanos y vuelve para informarme. ¡Y llévate a la rata contigo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Máquina! ¡Conseguidlas! Vosotros dos parecéis dos tipos capaces. Tengo en marcha un proyecto de investigación y a lo mejor me podéis ayudar. ¡Eh! Que tenemos una misión que cumplir. Somos nosotros quien te pedimos ayuda. Pues a lo mejor nos podemos ayudar. Durante años he estado estudiando los hábitos de excavación de las topoardillas en la cuenca de Precursor. Pero ahora esos malditos lurkers han hecho que ellas salgan asustadas a la superficie. Y como son ciegas, no pueden encontrar el camino de vuelta. Si las reunís y las guiáis de vuelta a sus túneles, les salvaríais la vida. Os doy una batería si lo conseguís. Sí, nos importan las topoardillas. Pero a cambio de dos baterías. Buen intento. Pero os daría otra batería si me conseguís 90 esferas de los Precursores para comprar equipo de investigación. ¿Qué os parece? ¡Vaya! ¡Tenéis las esferas! Aquí está la batería que acordamos. ¡Aguantad pequeñinas! ¡Aguantad pequeñinas! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos a por la bateria que nos debe la geóloga! ¡Gracias! 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 Así se vuela Los Lurkes no han podido hacer nada ante el Zuber Hemos conseguido otra batería más ¡Suscríbete! 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 Empezáis a impresionarme. Pero tal vez sea por qué esperabaạn Bob, Un poco de vosotros. Vale, vuestro momento de gloria ha terminado. ¡A seguir trabajando! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡A la pinta, no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡Ratador de tierra en nuestra casa! y ya está! ¡A la pinta! ¡No hay nada! ¡Nos vemos! ¡A la pinta! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Muchadrisa la ch geology! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nos vemos!